Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en esta ocasión estaremos revisando algunos posts en Reddit que se me hicieron bastante interesantes y los quería compartir con ustedes saben que después de que revisemos cada uno de estos posts pues me pueden dejar todas sus opiniones en la cajita de comentarios pero bueno vamos a comenzar justamente por este que nos dice debería haber una tienda de monedas del espiral del abismo donde usas todas las estrellas que has recolectado de esta manera podría valer la pena intentar obtener las 36 estrellas del abismo si los artículos son lo suficientemente buenos ya que la minúscula cantidad de protogemas que tenemos ahora pues no vale tanto la pena en cuanto a los artículos que podríamos comprar creo que deberían ser materiales, armas, podrías poner las armas del evento y sus materiales de actualización aquí para las personas que se las perdieron, billetes, algunos personajes y algunos otros premios nos dice también que no estoy diciendo que daría una por cada 36 estrellas es por eso que dije que usaría las estrellas que ganaste con el tiempo como monedas para la tienda de monedas de estrellas si le dieran en sí las estrellas probablemente serían 100 estrellas o más para un 4 estrellas y probablemente el doble para un 5 estrellas así que bueno pues chicos en sí me parece una gran idea me gustaría que quizás en un futuro pues mi joyo podría incluir una especie de tienda para el espiral del abismo a mí personalmente me sentaría bastante bien que quizás o sea se pudiera obtener un personaje de 4 estrellas por 36 estrellas es decir podríamos obtener un personaje de 4 estrellas cada vez que pasemos el abismo por completo y también un personaje de 5 estrellas ya sea por 72 estrellas o por 108 estrellas o sea si fuera por 72 estrellas sería con dos veces que nos pasemos el abismo por completo y con 108 estrellas pues tres veces que nos pasemos el abismo por completo no creo que habría un gran impacto dentro del juego e incluso si es que quizás se quiere controlar todavía más el impacto que se tendría pues se podría poner todos los personajes de 4 estrellas pero en el caso de los personajes de 5 estrellas pues quizás comenzar con los personajes originales de 5 estrellas y después de eso ir agregando algunos personajes nuevos de 5 estrellas como son los arcontes o algunos otros personajes que ya habían salido pero bueno en sí se me hace una gran idea me gustaría que quizás en un futuro se podrían dar este tipo de cosas igualmente lo de las armas me parece una gran idea que se pueda comprar las armas de eventos pasados que algunos quizás no pudieron obtenerlas porque aún no estaban jugando o quizás estuvieron muy ocupados me gustaría que me comentaran su opinión en la cajita de comentarios ahora vamos a pasar con esta imagen y bueno en sí es otro post en reddit que nos dice los personajes más usados en la espiral del abismo esto ha sido sacado de Genshin Lab ampliando un poco más la imagen pues aquí tenemos los personajes más utilizados obviamente y como vemos están encabezados por Kazuha que es el más utilizado con un 95.1% de uso la verdad es que yo me arrepiento de no haber obtenido a Kazuha sin embargo en su momento pues no tenía las protogemas suficientes pero se habla bastante de un rerun en la versión 2.5 así que bueno actualmente me encuentro ahorrando protogemas para intentar poder obtenerlo después de eso tenemos a Song Lee que yo también lo tengo, lo uso bastante no solo en el espiral del abismo sino que en todo el contenido que hay en el juego después de eso tenemos a Bennett que también pues es un muy buen personaje Sinkyu, la Shongun, Raiden, Ayaka la verdad me sorprende ver a Ayaka aquí incluso más arriba de lo que se utiliza a Ganju también tenemos a Venti que también es uno de los personajes bastante bastante usados sin embargo ha sido bastante desplazado por Kazuha después de eso tenemos a Albedo, a Hutao que la verdad es que también me sorprende verla tan abajo después de eso llega a Kokomi y bueno pues así seguimos con algunos de los personajes y al final tenemos a Gorou uno de los aspectos que más llama la atención es que bueno pues Diluc no está incluido dentro de estos datos sin embargo hay algunos comentarios en el post en Reddit y bueno ahí el creador del post especifica que los personajes que no están incluidos en esta tabla es porque tienen incluso un porcentaje menor de uso que el de Gorou que Gorou ya tiene un 18.3% es decir por ejemplo Diluc pues tiene un porcentaje incluso menor de uso que el de Gorou pero bueno pues chicos me gustaría que me comentaran su opinión en la cajita de comentarios ustedes cuáles son los personajes que más utilizan para la espiral del abismo yo personalmente los que más utilizo pues Songgan Yu también utilizo bastante a Songli e incluso utilizo bastante a Razor y a Sakharosa así que bueno pues en sí ya que por el momento no tengo tan subida de nivel a Hutao pues no la ocupo mucho sin embargo estos cuatro personajes que les he nombrado son los que más ocupo actualmente y ahora vamos a pasar con un tema bastante interesante también que es el hecho de la cantidad de horas que han jugado Genshin Impact como vemos se han vuelto bastante populares todos estos posts ya veremos algunos otros posts en los que igualmente comparten el número de horas que han jugado Genshin Impact como podemos ver este usuario ha jugado alrededor de 498 horas que la verdad es que son bastantes bastantes horas también tenemos este otro ejemplo de una persona que ha jugado incluso más del doble de lo que en la anterior persona como vemos aquí ha jugado alrededor de 1035 horas que también es otra completa locura y por último tenemos a esta otra persona que nos dice así es son 1942 horas en un dispositivo y 1847 horas en otro ahora bien si solo obtengo una protogema por cada hora eso es pedir demasiado mi joyo la verdad es que sí es una locura lo que ha jugado este usuario también son casi cuatro veces más de lo que jugó el anterior usuario si es que quizás sumamos lo que ha jugado en estos dos dispositivos y como podemos ver aquí pues aquí están las 1942 horas y aquí están las 1847 horas eso sí ya es amar demasiado el juego yo no tengo un registro de cuántas horas he jugado sin embargo yo creería que no pasaría de unas 500 horas como máximo ya que en sí la mayor cantidad de horas que le dediqué al juego fue apenas salió es decir en el año 2020 pues le dediqué una gran cantidad de horas y bueno este registro de horas jugadas pues es del 2021 y en el 2021 pues obviamente que sí he jugado he tratado de completar todos los eventos sin embargo si es que no hay eventos si es que quizás no hay una nueva historia lo único que hago es ingresar al juego para completar las diarias y gastar la resina y después de eso ya me desconecto lo cual significaría más o menos unos 30 minutos al día pero bueno pues chicos me gustaría que me dejaran su opinión en la cajita de comentarios me gustaría que me comentaran si es que quizás ustedes tienen un registro de las horas que han jugado Genshin Impact o al menos si es que quizás se pueden dar una idea de la cantidad de horas que han jugado espero que les haya gustado este vídeo como siempre les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!